Música Estáis en el laboratorio de modificación del RNA y enfermedades mitocondriales. Nuestro principal objetivo es estudiar las modificaciones que acontecen en los ácidos ribonucleicos. Las modificaciones son grupos químicos introducidos por enzimas muy específicas y nos interesan sobre todo las modificaciones que ocurren a nivel del ácido ribonucleico ribosomal y el ácido ribonucleico de transferencia. Y nos interesa ver la relación de estas modificaciones con enfermedades infecciosas y con enfermedades neurodegenerativas. Porque estas modificaciones de alguna manera están relacionadas con la resistencia a antibióticos y la virulencia bacteriana. Esto es un problema muy grave en la sociedad actual, las múltiples resistencias que hay y nosotros estudiamos algunas de las enzimas que están produciendo estas resistencias en bacterias tratando de comprender cómo funcionan y por lo tanto diseñando nuevas estrategias terapéuticas. Enfermedades asociadas con estos problemas son por ejemplo Merv o Melas o cierto tipo de cardiomiopatías hipertróficas infantiles o fallo hepático infantil. Son enfermedades de mal pronóstico y no tienen tratamientos específicos. Una señal inicial que la dispara la mutación que exista en los pacientes es amplificada a través de toda una serie de mecanismos complejos, difíciles de comprender. Nosotros estamos ahora en la fase de desentrañar esos mecanismos, de conocerlos. Porque no sabemos por qué se producen esos síntomas en los pacientes. Desconocemos la etiología, las causas reales de ese fenotipo y cómo se desarrolla ese fenotipo. Y lo que tratamos es de descubrir cuál es el mecanismo que hay debajo. De momento todos los tratamientos que hay son precisamente paliativos porque se desconoce el mecanismo molecular que subyace. Evidentemente en cuanto tú conoces el mecanismo molecular puede ser mucho más exacto, mucho más específico a la hora de diseñar terapias. Y nosotros estamos aún en la primera fase, en la fase de comprender cómo está ocurriendo, qué es lo que está llevando a ese fenotipo, a esos síntomas en los pacientes y qué es lo que desata la enfermedad tan grave que se produce. Por lo tanto creemos que nuestros estudios combinando por una parte la caracterización que hacemos de las proteínas en Escherichia coli con el modelo animal del gusano y con las líneas celulares procedentes de pacientes conseguiremos avanzar en el conocimiento sobre estas enfermedades y quizá encontrar dianas terapéuticas. Todo este trabajo lo hacemos en colaboración con otros científicos, tanto de España, por ejemplo grupos que trabajan dentro del Centro de Investigación sobre Enfermedades Raras, trabajamos también con investigadores de Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá y de esta manera podemos progresar mucho mejor porque las colaboraciones son siempre una fuente estupenda de avance de nuestras ideas.